Bueno, aquí estamos. Hola a todos. Nuevo canal Homebrew. Y en esta ocasión os traigo un nuevo juego. Un juego que ya estaba hecho hace tiempo, pero que aprovechando un efeméride se presenta ahora. Y es ni más ni menos que Fase Bonus The Game. Queda muy épico. Como Transformers The Game, The Movie y estas cosas. Bueno, dejándome de rollos, básicamente aprovechando la efeméride, aprovechando esos 200 programas que vaya desde aquí la felicitación al podcast. Un podcast retro de ya bastante solera. Felicitar especialmente a Ignacio y al actual equipo. Y bueno, a todos los que estuvimos antes. Porque en parte soy de la escuela de Fase Bonus, entre comillas. Ahí es donde me curtí. Queda raro decirlo así. Me curtí en el tema del podcasting. Y felicitar a todos los que están ahora y a los que han estado. Pero bueno, aprovechando eso, los Mojón Twins han dicho, ¿por qué no hacemos nosotros un juego sobre ese tema? Y es el juego que os voy a presentar. Fase Bonus The Game. Voy a ir cargando. En esta ocasión también voy a poner la carga lenta. Más que nada porque la pantalla de presentación es bastante chula y quiero que salga. Y lo primero destacar el guión. Ya sabéis cómo pueden ser un guión de un juego de cachondeo de los Mojón. Bueno, básicamente el guión es que han habido unas cintas que han sido robadas del episodio 200. Y los amigos de Fase Bonus encarnados en esta ocasión por su presentador, que es ni más ni menos que Ignacio, se van a dedicar a buscar esas cintas para darlas a Albert y que las monte. Y esa es la historia del juego. Básicamente tenemos que buscar esas cintas en un pueblo lleno de robots asesinos. Bueno, no sé que tendrán los robots contra Ignacio, pero algo tendrán. Y esa es la historia del juego. Como veis, como os estaba diciendo, aquí tenéis la pantalla de presentación, que está bastante graciosa. Y nada, vayamos ya a lo que es el juego en sí. Un juego realizado con MK2, si no recuerdo mal. Y que ahora veréis, básicamente veréis como luce. Lo veréis ahora en un segundo. Muy bien, ya estamos dentro. Y bueno, como veis, el juego en sí ya estaba pensado antes, o sea, 2016. Ahí está más bien ello. Y bueno, teclas, podemos usar Sinclair, teclado, chemstone. Pues vamos para allá. Le doy. Bueno, aquí me dice esto. Me cago en la puta. Las has perdido las cintas del programa. A ver si las robots no las destruyen. Menos mal que tengo el látigo sexual para azotar robots. Traeme las a ver qué hacemos. Y bueno, si fueran todo pantallas, pasábamos olímpicamente. Pero la voz de Carl me pone. Bueno, esto es un poco como si fueran hablando entre ellos. No hay descarga, con más anivos, cabrones, bueno. Y ahí llevamos al personaje con su látigo. Y como veis, bueno, es un juego realizado con MK2, creo recordar. Y es eso, es ir buscando esas cintas, que ya tenemos nada más empezar una. Noten el personaje aquí con la coleta. Vale. Tenemos que ir cogiendo las cintas y llevándolas a Albert Park. Para que las edite Albert, en teoría, pues es el primero que hay aquí. Pues se la das y siguiente. Básicamente tienes que ir cogiendo las cintas y luego ir a buscar aquí a la primera pantalla y traerlas. Y bueno, ya veis que podéis atizar con el látigo a los enemigos. Y bueno, ahí vemos una. No sé si podría llegar fácilmente. Con lo cual, supongo que el récord habrá que ir por algún otro sitio. Como todo buen juego de este estilo, de plataformeo, siempre hay que intentarlo por el camino menos lógico, ¿no? O sea, seguro que está por el otro camino. ¿Veis como tenía? Vale, ya tiene la cinta. Esto de las fases, de copón y todo eso, esos son latiguillos que tiene el propio Ignacio, ¿no? Vale, y por eso los suelta aquí en el juego, ¿vale? Y ya lo estáis viendo. Plataformas, así gracioso. Obviamente no es lo mejor que han hecho los Majontwins. Tampoco pretende serlo. Pero es como buen juego homenaje, porque no deja de ser eso. Está bastante bien. Gráficamente luce bien, ya lo estáis viendo. ¿Dificultad? Bueno, no es muy chunga de entrada. Como veis, en poco ya he conseguido dos cintas, aunque estas primeras dos cintas son casi tutorial, ¿no? Por lo cerca que están y la historia, pero bueno, ¿vale? Ya lo hacen un poco para que veas cómo se juega y todo eso. Entran cinco vidas, hombre, no son muchas, pero es eso. Hay que ir pasando y ir haciendo las... Memorizando básicamente dónde están y toda la historia, ¿no? Me gusta el colorido. Es un colorido bastante variado. Los fondos están también variados. Es bastante... funciona muy bien la velocidad. La reacción al teclado también funciona muy bien. El elemento del látigo me gusta también. Que puedas ir matando a los enemigos estos. Aunque aún sigo sin saber por qué tienen los robots contra... Pero bueno, seguro que también tiene alguna broma interna. No me extrañaría nada conociendo a los mojón. Tiene algo que ver. Además, no le llama robots, le llama roboces. O sea, seguro que tiene que es alguna cosilla, alguna broma entre ellas. Como no. Y bueno. También grabar un programa en cinta. Bueno, el retro es el tema. Pero claro. Bueno, ya lo veis. El recorrido, la variedad de por ahora de fondos. Ya hemos tenido antes de esos fondos con puntitos. Ahora en plan cuadrados. Hemos entrado en otra zona. Y... A ver hasta cuando todo duro. Y ya que acabará el... El directo. El directo. Bueno, el vídeo en directo. Porque realmente estas son las dos primeras partidas que hago al juego. Veis aquí he cometido un error. Bastante imperdonable. Porque he cogido la cinta. Sí. Antes. Pero no se la he llevado al principio del juego. Con lo cual... Tengo que volver atrás. Para darle la cinta. Porque si no... Aunque esté viendo más cintas. No puedo avanzar. Si os habéis fijado, he visto otra al caer. O sea, es eso. Tenéis que volver. Repasar las cintas. Y eso. En fin. Juego homenaje. Que está bastante chulo. Y... Lo dicho. Felicidades por esos 200 programas. Y... Que sean más. Y... Un entretenido juego de los Mohon Twins. Y... Directo. Efectivo. Y... Cachondo. Como no. Venga. Fuerte abrazo. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.